¡Suscríbete al canal! Yo creo que la tapa fue muy bien elegida. ¿Para vos la tapa? La de este momento, que es la más importante, seguro, sí, una de las más importantes de su vida. ¿Una foto de cuando era chica? A los 6, 7 meses con la colita arriba, desnudita. Esa es la foto. Me encantaría. Las fotos sexys que finalmente no salieron a la gente, me impresionaron bastante. También, pero me gustaría la del almohadón, con la colita para arriba, el culito perfecto. ¡Suscríbete al canal!